Hola, hola mis queridísimos Scorpio ¿Qué tal? ¿Cómo estáis Scorpio? Espero os encontréis genial Soy Maribel, os den la bienvenida a Scorpio un día más mis amores a este vuestro canal, a Tarot, al Magitán Y en Scorpio, en el día de hoy yo estoy compartiendo también predicciones, lecturas y vídeo bonus con todos vosotros vosotras También por mi agradecimiento, por los likes, visualizaciones que me regaláis en todos mis vídeos y por compartirlos Voy a comenzar con sacarte 3 o 4 signos zodiacales de los signos del zodíaco con quienes Scorpio hoy, mañana y en estos próximos días van a tener mayor compatibilidad en todos los ámbitos, en el laboral, en la amistad y en el amor, para Scorpio, en solo una vez no su ascendente Gracias Scorpio, gracias a mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos Quienes aún no lo estéis, no estéis suscritos, os invito a suscribiros desde ya gratis sin compromiso, muy importante como también el hecho de que actives campanita en cada uno de los vídeos que veas y cliques en la opción donde dice todas Scorpio, para que así te llegue todo el contenido que Maribel sube a diario y no te pierdas nada Son lecturas muy generales Guau Scorpio, por ello no debes de tomarlo como un tema personal Toma y coge solamente lo que te resuene Scorpio y adaptalo, amoldalo a tu historia, a tu situación lo que no lo sueltas y se lo dejas al universo Bueno En las energías del corte Hay mucha compatibilidad en estos próximos días con mujer signo de Libra Con mujer signo de Géminis Con los tres signos de Fuego Con Aries, Leo y Sagitario Con hombre signo de Géminis Con mujer Virgo Y con los tres signos de Agua Como tú Con Pisces, Cáncer y Scorpio Dicho esto, tomamos ahora este fantástico y sabio oráculo para ver qué tienen que comunicarte tus guías espirituales y tus ancestros Scorpio Situaciones de tu mayor interés para hoy, para mañana, para estos próximos días Para Scorpio En Sol, Luna, de los Ascendentes Ya cayó esta, la primera Scorpio Son lecturas a tiempo divino No tienen fecha de caducidad ¿Qué pasa con eso, Maribel? Que tú puedes ver hoy este vídeo No te puede estar resonando nada Lo ves a lo mejor pasados unos días o pasadas unas semanas te resuena todo o casi todo Vamos a ver Acompáñame hasta el final del vídeo porque vienen más cositas, ¿eh? No te las puedes perder Si dan de tu total interés te servirán de mucha ayuda Situación económica Mira Mira cómo viene desde ya Ya se está enraizando Ya se está enraizando tu situación económica Ya está empezando a florecer Ya estáis empezando Vais a empezar ya mismo A poder disfrutar de esos frutos De esas recompensas De tus esfuerzos Scorpio Mira, aquí se te recomiendan Tus guías y tus ancestros Que adquieres que adquieras Que adquieras algún animalito de compañía Alguna mascota Lo que a ti más te guste O un perrito O un ave O un gatito Como siempre os digo Sin ánimo de manipulación Por favor, que adoptéis Porque adoptando Sacamos esos animalitos, ¿no? De esos refugios Donde se encuentran Que por muy bien que estén Scorpio Pero siempre necesitan El amor y el cariño directo De su familia, ¿no? De unos amos Aquí te dicen Que hay una situación En la cual tú tienes Que pasar página O bien con una amistad tóxica O con un amor Mira Aquí te marcan un gato Fíjate Te dicen que adquieras Un gatito Que va a ser un animal Que te va a dar muchísima suerte Aparte de mucha protección Dicen tus guías Te vamos a estar dando Scorpio Toda esa fuerza Que a lo mejor Se te ha bajado un poquito Al piso No por situaciones Por las que hayas pasado Te van a estar dando Esa fuerza Psíquica, física Y espiritual Bueno Mis queridísimos Y queridísimas Vamos a ver Está mirando Que Digo Que tarot Que tarot Cojo yo Para mis chicos Y chicas Mis queridísimos Queridísimas Scorpio Scorpio Sol, luna, denuso ascendente Si tú estás viendo este vídeo Para saber cosas de Scorpio Probablemente te encuentres aquí Con mensajes Que tienen que ver contigo O con lecturas Y predicciones Y predicciones Espejo Scorpio Sol, luna, denuso ascendente Todo aquello que Scorpio Tiene que saber A la voz de ella Todo aquello que Va a ser del interés De las personas Del signo de Scorpio En sol, luna, denuso ascendente La de cortesía Oh, qué bien Bueno Comenzamos Con la línea Que tiene que ver Con tu persona No con tu ser amado Con tu persona Quiero decir Contigo mismo Contigo misma ¿Vale? Viene dinero, Scorpio Aquí vienen noticias Aquí vienen noticias De un dinero De un dinero Que ha estado ahí Quieto Aparcado O de una herencia Que a lo mejor Se te han puesto Tropecientas mil trabas O por lo que quiera que sea No se te ha podido dar antes En otros casos No hay que pensar mal ¿Vale? Pero ha sido algo Que ha estado ahí Ahí Quieto ¿Vale? Y tú vas a estar teniendo En el momento presente Actual O muy próximamente Noticias de Estrella Comunicación, noticias De ese dinero Yo tengo que deciros Y tenemos aquí también El seis de oros ¿Vale? Que aunque es el presente Para mí Y con las claves De toda mi familia De toda la vida de Dios El seis de oros Es el presente Es lo actual Es lo inmediato Entre otras muchas cosas Pero como yo aquí No estoy dando ahora un curso Entonces también Nos habla de dinero ¿Vale? Y en este tarot Concretamente Fijaros bien en la lámina Seis de oros Aquí también nos habla De situación Que se nivela Situación Que se equilibra Situación Financiera Que toma El equilibrio Que el consultante Está necesitando ¿Vale? Entonces Es lo que dice Esta noticia Incluso Incluso También Con ese seis de oros Y esa estrella También nos dicen Mucha suerte En los juegos de azar Scorpio ¿Vale? Mira El cuatro y el cuarenta y cuatro Os va a dar muchísima suerte Y el seis Y el sesenta y seis Y también Sumamos el seis Con el cuatro Y es el diez Y sumando las tres El veintisiete Y siete y dos Nueve El nueve y el noventa y nueve También ¿Vale? O sea Juegos de azar Si jugáis También nos puede quedar Un pellizquito A ver mis sabores A ver si os vais a poner Ahora despilfarrar Que Maribel dijo No Que estáis con mayor tendencia Que os pueda tocar A lo mejor Algún pellizquito Pero no quiero que vayáis A despilfarrar A ver que ambos Se puede gastar el dinero En lo que quiera ¿No? Pero vamos En juegos de azar Despilfarrarlo Porque No No es bueno ¿No? Pero bueno De vez en cuando Pero que sí Os va a sonreír también Un poquito bastante La suerte En juegos de azar Lo que te va a suceder pronto Mira Tú aquí te has venido Sintiendo pasado medio Pasado reciente Y te vienes sintiendo Un poco triste O bastante triste ¿Vale? Porque tal vez Después de haber vivido Una situación bonita Como que Te has quedado Y te sientes muy solo Muy sola Incluso te han podido Abandonar amistades Pero también un amor Y aquí dicen Para algunos de vosotros Llega un amor nuevo ¿Vale? Nueve de copas El mundo Llega a alguien Nuevo Puede ser del signo que sea Puede tener energías de agua Como tú Del signo que sea ¿Vale? Algunos de vosotros Vais a conocer a esta persona Interactuando Vía redes sociales Otros u otras En un lugar grande Por donde pasa mucha gente O donde se mueve mucha gente O donde trabaja mucha gente ¿Vale? Y otros u otras Vais a acudir Vais a ir a otro país Por situación Por lo que quiera que sea O a ver a un familiar O a nivel de pasar un finde O a nivel de ocio Porque quieres conocer ese sitio Y vais a conocer a esta persona Para otros u otras Hay una persona Que en estos momentos Se encuentra en otro país No para todos Si para algunos Y esta persona En algunos de los casos Habéis tenido algo En otros medio algo En otros nada En otros algo completo Pero te conoce Y ahora viene Haciéndote que tú cumplas Tu deseo En mi amor Mira Lo que tú no te esperas ¡Oh! Madre mía Os han traicionado Muchísimo Muchísimo En el amor ¿Vale? Y así es como os encontráis Ya sin fe Y sin esperanza De ningún tipo En el amor Para algunos No para todos Mira Reina de oros Y rey de oros La pareja perfecta Pareja Que por destino Estáis predestinados Llega esta persona Para ti ¿Vale? Tú puedes ser Del signo que sea Y esa persona Del signo que sea O a lo mejor Coincide Quiero decir Tú eres Tú eres Scorpio Disculpadme Que pensé Que estaba Con un interactivo Disculpadme Scorpio Disculpadme He estado grabando Varios interactivos Tú eres Scorpio Pero La reina también te dice Puedes tener a lo mejor Tu ascendente en tierra O puedes tener Muchas energías en tierra ¿Vale? En tu carta astral La persona que te llega Puede ser un virgo Un taurón capricornio O tener cualquier signo Pero tener su ascendente en tierra ¿Vale? Lo que aquí si dicen Que después de haber pasado Todas estas penurias En el amor Que dices ¡Oh! Yo ya no puedo más Ya desistes Pues esto es lo que te llega ¿Vale? Esto es lo que te llega Otros u otras A nivel financiero Por las circunstancias Que sean Lo habéis pasado mal Sientes Me habéis de pasar Una situación muy caótica Viene para ti Esa gran estabilidad ¿Vale? Y puede venir también Aparte de que a ti te llegue Esa estabilidad Una persona que también Te va a ayudar A que todavía tengas Mayores la vida Si tienes empresa A que quieras ser tu socio Por ejemplo O una persona Que puede ser un funcionario A nivel de una administración estatal Y tú has ido a pedir ayuda Y esa persona Te va a estar Te va a estar ayudando ¿No? En el ámbito que sea Pero primordialmente También que tenga que ver Con ayuda financiera ¿Vale? Lo que te va a sorprender Scorpio Arcano 13 Ya lo tenéis Vuestro arcano Arcano 13 Viene un gran cambio Dicen Sal de esta tristeza Porque el 7 de oro Estáis tristes Esto viene a parar también A lo que hemos visto anteriormente A esta etapa de tristeza Porque venís de pasar Por situaciones Complicadas Lo que es a nivel financiero ¿Vale? 7 de oro Donde pronto empiezas Despacito Pero empiezas a A recuperar A recuperarte financieramente Hablando ¿Vale? Vienen cambios Está aquí tu arcano Arcano 13 Vienen cambios Donde quedan situaciones Negativas atrás Y vienen cambios Sobre todo a nivel financiero Mira, tengo que deciros Cosas de bastos Aquí viene un gran comienzo Para vosotros Un gran comienzo ¿Vale? Porque ese cambio Comienzas a trabajar Estás buscando empleo Comienzas O vas a emprender un negocio Por cuenta propia Una empresa ¿Vale? Aquí hay algo que arranca Y que arranca O que ya habéis arrancado Despacito Con ese 7 de oro De momento Pero esa situación Después va tomando forma Y viene un gran cambio Para ti ¿Vale? Sobre todo a mejor Lo que tiene que ver Con lo laboral Y a nivel financiero No quiere decir Que en el amor No, pero nos están Hablando más De eso Y en el amor Yo no puedo mostrar La carta de los enamorados No la puedo mostrar Porque Bueno No vienen No vienen con ropa Prácticamente En este tarot Es muy bonito Pero los enamorados No vienen con ropa Entonces os muestro así Las caritas Las caritas ¿Vale? Nada más Caballo de oro Aquí llega nueva Una persona Con muchas energías De tierra O ascendente en tierra O con los enamorados Puede ser persona Signo de féminis O ascendente en féminis Tenemos la carta del juicio ¿Vale? Esta persona Y tú os tenéis que conocer Sí o sí Porque estáis predestinados ¿Vale? Otros u otras Estáis con alguien Con muchas energías De tierra O ascendente en tierra Esta situación Va muy lenta Los enamorados Nos hablan Tapamos Para que se vean Solo las caritas Los enamorados Nos hablan De que bueno Vamos a taparla No quiero yo Historias Para no dormir Los enamorados Nos hablan De que bueno Efectivamente Esa persona Aunque va despacio Pero va dando paso al fin Está locamente enamorado Enamorada de ti Y está y nos dice El juicio Predestinados ¿Vale? Os correspondéis Como pareja Scorpio amores Hemos llegado al final De vuestro vídeo Si os ha gustado Ay perdonadme Ya me estaba Me estaba liando No hemos llegado al final Le disculpáis Porque faltan los números Las iniciales Disculpadme Que me están hablando También los guías Y entonces me he liado Un poco Me disculpáis Tus números de la suerte El 15 El 52 El 27 Y el 58 Estaréis vibrando Altísimo Con el 888 555 Y con el 222 Os sugiero que miréis Busquéis estos números Cuando los busquéis En Google Los mensajes Que los miréis Tanto a nivel espiritual Como a nivel angelical ¿Vale? Tus colores de la suerte Para hoy Para mañana Y de manera inmediata Para estos próximos días Dicen el color amarillo El color anaranjado Y tonos dorados Tú sales en la noche De fiesta Bailar Lo que sea Y quieres llevar Llevas una ropa negra Que es muy elegante Cuando uno sale de noche Y que lleve a lo mejor Algunos destellitos dorados Pues genial Porque por el día No te vas a poner tonos dorados Lógicamente Letras de iniciales De nombre o apellidos De tu persona Personas de interés En el amor Estén ya en tu vida O estén a punto de entrar Letra S De Santiago F De Francia De Francisco O de Fernando H De Hernández Para que me entendáis Letra P De Pablo De Pedro De Picasso Letra Y Y letra X Mis amores Pueden ser personas Que ya estén en tu vida O que estén a punto De entrar en ella Así que muy pendientes Escorpio Hemos llegado al final Mis amores De vuestro vídeo Muchísimas gracias De nuevo Si os ha gustado Os invito a que me regaléis Ese like Esa manita para arriba La que lo compartáis Y si encontráis Ese corazoncito Debajo del vídeo Que dice gracias Pues os alegra Os Me alegraría muchísimo Os agradecería muchísimo Que me regaléis también Un Que cliquéis en ese corazoncito Y además Me ayudaréis Bastante Que más que más Que compartáis mis vídeos Como ya lo venís haciendo Muchísimos de mis Escorpio Con lo cual Os lo agradezco muchísimo Y bueno Ahora sí Que antes de cerrar el vídeo Quiero recordaros Que si tú necesitas De hacer una consulta general Totalmente privada Y personalizada Con tu nombre Y tu fecha de nacimiento Y quieres realizar esa consulta O tienes a lo mejor Una o dos O tres preguntas Quieres saber situaciones A lo mejor No quieres una consulta general Pero quieres saber De dos o tres cositas Puntuales Que te interesan Bueno Pues solamente Tienes que marcar A cualquiera de los teléfonos Que tienes en pantalla Ahí te vas a encontrar Con mi fantástico equipo De profesionales Muy profesionales Y personas Totalmente honestas Y sinceras Te van a decir la verdad De todo lo que vean No te van a andar Con tapujos Con rodeos Ni con mentiras Ni van a maquillar Ninguna situación Son personas Grandes profesionales Insisto Personas Con esa sinceridad Que no te van a decir Lo que tú quieres oír No Te van a hablar Guste o no guste Con la verdad Es de lo que se trata Para que te puedan ayudar Puedes coger tu cita previa Reservar tu cita Para tu consulta Con hasta tres horas de tiempo Además Con el profesional De tu preferencia Si así lo deseas Y tú también eres Si así lo deseas Quien pone el tiempo A los minutos Que quieres que dure Tu consulta Como veis En el equipo de Maribel Todos son ventajas Si unas buenas Otras mejores Entonces mis amores Los tenéis las 24 horas del día Porque hay turno de noche Turno de mañana Turno de tarde Las 24 horas a tu disposición De lunes a domingo Y los 365 días del año Importantísimo Así que mis amores Os voy a pasar Unos cuantos nombres Como voy haciendo En cada vídeo ¿Vale? Mirad Os paso el nombre De Clara De Marisol De Rosy De Casandra De Marian De Miranda Yolanda Miguel Ángel Jorge Saúl Sofía Gladys Y Melanie Sin olvidarnos De Alba la portuguesa Y de la señora Mamel ¿Vale? Hay muchísimos más No puedo darlos a todos En un solo vídeo Porque me tiraría aquí dos horas Porque es un equipo Impresionante De grande Y además Que mi trabajo Me ha costado mis amores Durante muchos días Tener que estar haciendo Las entrevistas De manera presencial ¿Vale? Yo soy muy exigente Os lo estoy diciendo A mis suscriptores Porque soy así Me lo reconozco A lo mejor me paso ¿No? Soy muy exigente Sobre todo en los temas de trabajo Y además Los temas de trabajo Y que era una circunstancia Donde yo tenía que Que poneros Ese equipo En manos De mis queridísimos Suscriptores Que os debo muchísimo De verdad Entonces No solamente Les he hecho esas pruebas ¿Vale? A nivel presencial Como Profesionales Donde yo he podido comprobar Los grandes profesionales Que son Todos y todas Sino que también Les he hecho la prueba Y ellos lo saben A nivel De saber Si eran personas Sinceras Y transparentes Y he podido comprobar Que sí Entonces Me he quedado Con lo mejor De lo mejorcito De verdad Así que mis amores Ahí los tenéis Disponibles Para vosotros Las 24 horas Del día Y ya sin más Scorpio Deciros que Os quiero muchísimo Que ese cariño Es recíproco Y que bueno Mis amores Que Espero que Os encante el vídeo Que os sirvan De gran ayuda Estas Esta información Estas orientaciones Que nos han pasado Los guías míos Y los vuestros Y os envío Besitos Luz Y bendiciones Chao